Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En el piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos ¿Cómo están del otro lado? Bueno, yo súper feliz Así como la conejita que está acá Ay, esta conejita me enamoró Qué linda, me encantan las prendas de Anitta Modas Les mando un beso grande, Anitta Modas De Peatonal Tucumán 262 Qué divino todo Y un pantaloncito con roturas que aún todavía se usa Hoy voy a dar vueltita porque creo que ya estoy en condiciones de dar vuelta, ¿verdad? Yo nunca doy vuelta, pero Estoy con un pantaloncito bien canchero Y la primera también como que la onda canchera hoy Un beso grande, Anitta Modas Gracias por acompañarme en mi show Y acá en el programa para toda la gente Que se prende todos los fines de semana En nuestro programa ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo pasaron la primavera? ¿Floreció el amor? ¿Llegó el amor a sus vidas? A mí todavía Nada Yo qué feliz estaba el fin de semana pasado Con el vestido Flores Ay, Dios, por favor Con este vestido voy a conquistarme el mundo Y nada, nada, nada Por favor, todavía no pasa nada Bueno Ya, ya, ya va a llegar el amor El amor este año debe llegar Que no sea primavera Que sea otro mes Que sea noviembre Que sea octubre Ay, ya estamos en octubre Es mi cumpleaños En octubre Y ya nos vamos del año Tengo mi camarógrafo Que es el que no queremos Que use micrófono Porque no sé qué más podría hablar Pero del otro lado No imaginan la cantidad de gestos Que hace Muecas y todo Entonces yo no paro de seguirme por él Facundo, por favor Vení a conducir conmigo Bueno, gracias Gobierno de la Provincia Municipalidad de la Capital Un beso grande Gracias por acompañarnos Doctor Gerardo Zamora Que Facu le manda saludos Mi camarógrafo Porque él es fan número uno Dos Y todo el público Que obviamente nos mira del otro lado ¿No? Festejaron muy bien la primavera Yo estuve presente en Plaza Añoranza La verdad fue muchísima la gente Nosotros estuvimos tempranito ahí Como Luis Miguel salió un poco Porque nos quedamos mucho con el sol Nos bronceamos mucho En esos minutos que estuvimos Así que bueno Un beso grande a la gente de Municipalidad Que organizó esta fiesta de la Juventud A Norma Fuentes, el Intendente Saludamos Y saludamos obviamente A todos, todos, todos ustedes Que están del otro lado Ahí prendidos en nuestro programa Pero les parece Que arranquemos nuestro programa En el día de hoy Ellos son gemelos Gemelos bombones No saben lo que son Estuvieron hace mucho Pero creo que acá en Canal 14 No estuvieron Estuvieron hace un tiempo Son amigos míos Son de la vecina provincia de Tucumán Desde nenitos casi cantan Son súper talentosos Tocan, cantan Y encima son muy bombonas Las chicas de Santiago Por favor Tendríamos que haberlo Tenido en la fiesta de la Juventud Divinos son Los vamos a presentarles Parece La música La propuesta de Tucumán Los Twins Vamos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Así que oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Yo te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabes que me querías Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Nena déjame ser el ladrón I want your girl, I'm gonna make you feel Tengo amor por hoy que colo Déjame entrar en tu corazón Fíjate, todo es para ti No me calientas si tienes razón Tú me calientas y pierdo el control Cuando nos vamos acercando lodo Y si me dices lo que vamos a hacer Tranquilo y enloquecer Y si te vas yo te voy a buscar Y si te pierdes te voy a encontrar Nena déjame ser el ladrón ¿Qué necesitas cuando yo unir? Tengo amor por hoy de qué color Déjame entrar en tu corazón Fíjate, todo es para ti No me calientas si tienes razón Oh, oh Les bebesitos secure When she's holding your kisses Your lips got my name written Dame amor How you do it? Been nervous But you know you fell for I must wait and wait, baby Déjame ser tu flower Te got enough love to go My way is power Sabemos hacer el amor Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Tú me calientas y me besas De pies a cabeza Perdiendo el control Oh, oh Ven aquí, baby I make you feel all the love that I feel Solo dame esos besos Que me tienen preso Y me hacen perder el control Nena déjame ser el ladrón Tengo amor por hoy de qué color Déjame entrar en tu corazón Sabes que todo es para ti Me calientas si tienes razón Oh, oh L-M-Music 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 ¡Suscríbete al canal!